Ya solo falta un mes para las campañas o los recorridos de las Corcholats. El próximo 6 de septiembre se van a acabar y se van a levantar la encuesta. Y bueno, ya estamos llegando a fines de julio. Va a faltar todo agosto. Y la verdad es que sí ha habido un movimiento, parece, en preferencias. Una consolidación de Adán Augusto López Hernández, que es el candidato que estaría ahorita creciendo más que todos. Segundo lugar sería Noroña, también en franco crecimiento. Mientras Claudio Schemann se encuentra en su techo, parece, de preferencias. Y por otro lado, Marcelo Ebrard derrumbándose, honestamente, ya muy cercano más a Monreal y Velasco. Y la verdad es que en ese tenor, Adán Augusto ha sacado un haz. Haz inesperado. Haz que la verdad es que solo con esto superó al famoso planaje del de Marcelo Ebrard. Porque ha propuesto, de una manera indirecta, pero ya lo empezó a impulsar. Que baje la edad de las pensiones de adultos mayores. Ahorita, para cobrar la pensión, necesitas tener 65 años de edad. Pues se bajarían a los 63 años de edad. Un verdadero movimiento muy, muy audaz. Por eso significa varios miles de millones de pesos adicionales. Así que es un fortalecimiento de los programas sociales del presidente López Obrador. Pero bueno, wow, ¿no? La verdad es que uno dice, bueno, ¿qué quieren? ¿Más dinero para estos? ¿El plan Ángel de reconocimiento facial o más apoyos sociales a los adultos mayores? Sí, sacó unas. La verdad es que Adán Augusto por ese tipo de cosas. Son por las que finalmente está en crecimiento. Y por mi caso, Marcelo Ebrard, que se encuentra, la verdad es que creo que muy confundido lo que es la 4T. O más bien, lo que buscan los electores. Pues sigue haciendo ese tipo de cosas, como el plan Ángel. Que, pues no es tan mal, pero honestamente no tienen mucho sentido. Bueno, este imán nos va a contar Pueblo Romero. Pueblo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Nacho. Pues levanta Adán Augusto López Hernández. Y es que lo dijimos desde un principio. Aquí, cuando arrancamos las encuestas, en las cuales intentábamos día con día hacer un tracking de cómo se iban subiendo o bajando las tendencias de las corcholatas morenistas, prácticamente desde el día cero vimos la tendencia de que Adán iba a la alza. Y es que van cinco semanas de estas recorridos por el país para definir quién será el que va a encabezar la defensa de la transformación, que es el cargo al que está eligiendo Morena para, de manera eventual, este volverse el candidato presidencial de la izquierda en México. Bueno, pues ya hay nuevos trackings de cómo va Morena y cómo van las corcholatas. Y, oh sorpresa, aquel que arrancara en prácticamente todas las encuestas en tercer lugar, unos lo definen que va como un empate técnico y otros más que ya rebasó a la que se dijera favorita al gobierno del país, la ex jefa de gobierno, Sheinbaum Pardo. ¿Y por qué lo ha logrado? Bueno, en gran parte porque se ha dedicado, primero, a darle a los que le gusta a la población darle, hasta para llevar a Televisa, hasta para llevar a Borolas y a los chayoteros. Y esto ha logrado que, vamos a ver esta encuesta, si hoy fueran las votaciones para elegir al candidato de Morena para la elección presidencial del 24, ¿por quién votaría usted? Vemos a Velasco Coelho en el último lugar, seguido por Ricardo Monreal con 2.2, un Noronha con 6 puntos, Marcelo Ebrard allá cercano a un 20, la jefa de gobierno, la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, 34.6, y el ex secretario de Gobernación y ex gobernador tabasqueño con 35.4%. Adán Augusto, a la cabeza de esta encuesta. Y es que, por ejemplo, se han hecho otros ejercicios, como este que hizo el titular de la cadena, Nacho, de cómo va Adán Augusto. Y bueno, vamos a ver, no tiene audio, pero lo podemos ir observando. Esto se hizo también a través de TikTok. Vamos a ver ahí cómo la gente va poniendo y compartiendo cuáles son sus preferencias electorales. Adán, 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 Claudia, Adán, Claudia, Adán. Esa es la tendencia, es prácticamente, pues, un empate o incluso ya por encima Adán Augusto López Hernández de la ex jefa de gobierno. Y es que esto no es todo. Hay que ver también cómo el candidato ha respondido al tema de las encuestas, ya que asegura, pues, el gran ejemplo de las encuestas es Claudia Sheinbaum, porque en el 2018 ella aparecía en la mayoría de las encuestas como cuarto lugar y terminó en primero. Y el que parecía primero, que era Ricardo Monreal, termina en cuarto. Vamos a ver. A propósito de las encuestas que se publican, que es universal, que es latino, que es reforma, que es financiero, que es la razón, que es televisa. Esas son encuestas anímicas. La publican porque la pagan, para mantener el ánimo a los que aparecen ahí favorecidos. Miren, recuerden lo que sucedió hace seis años, cuando Ricardo Monreal, en 27 de 30 encuestas, salía arriba en la preferencia. Cuando se hizo la encuesta con el pueblo de la Ciudad de México, Claudia le ganó y Ricardo se fue al cuarto lugar. Entonces, está bien que se la crean. Pues así, claro, es una buena analogía la que hace Adán Augusto López Hernández. Si hay otra cosa que les ha gustado, esta estrategia, este haz bajo la manga que saca Adán Augusto y es el tema de las pensiones. Da una propuesta que ya no sea 65 y más, sino que se convierta en 63 y más. Es decir, bajar dos años a la pensión para los adultos mayores, lo cual parece poca cosa, pero no tienen ni idea del impacto social que tiene esta propuesta. ¿Ustedes están de acuerdo con que regrese la pensión de los expresidentes de la República? Y ahora otra, ¿ustedes están de acuerdo con que continúe la pensión para los adultos mayores? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué intentemos que en lugar de que se empiece a recibir a los 65, se empiece a recibir a los 63 años? ¿Están de acuerdo? Bueno, pues, ya ustedes decidieron, ustedes mandan, el pueblo manda. Ya verán, acuérdense, hoy es 24 de julio, no, 23 de julio. Acuérdense de la fecha, porque más temprano que tarde va a haber pensión también a partir de los 63 años. Gran propuesta la que lanza ya Dan Augusto López Hernández, y este es el impacto real que tiene en las encuestas. El que el pueblo, pues, le gustan este tipo de iniciativas, de proyectos, que tantos buenos resultados le han dado a el presidente López Obrador. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video, los invito a que le den like, compartan y que se suscriban. Abajito tienen mis redes para que vayan y me sigan, sobre todo mis canales. Publio, ARL y Agarra TMX para que se sigan informando. Y nos estamos viendo en el próximo video.